Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la iglesia Bautista Ored de la Ciudad de México, me da mucho gusto saludarlos en este viernes dieciséis de septiembre dos mil veintidós. Viva México, todavía podemos decir eso. Iniciamos una nueva serie. ¿Quién es Jesús? Se llama, es el día uno. Y esta es una serie que digamos que se parece a ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo se llama Dios? Pero ahora pensando en Jesús, el Dios encarnado del que nos habla el Nuevo Testamento. ¿Quién es Jesús? Día uno. Y comencemos por el principio, comencemos como se debe comenzar esto, el desafío a conocerle. Hay aquí la razón por la que debemos conocer a Jesús, por la que debemos entender quién es él para nosotros. Dice Juan uno veintiséis. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es Juan el bautista, el precursor del reino, el que iba delante de Señor Jesucristo, el que había sido profetizado que volvería Elías. ¿Se acuerdan que de eso habló Elías? No era la encarnación de Elías, pero era un profeta como Elías que anunciaba a Jesús. Y esto le dijo a los judíos que venían a escucharle predicar por curiosidad o por morbo. Todos ellos esperaban al Mesías y resulta que el Mesías hacía años que estaba con ellos, había nacido ahí entre ellos en Belén, y ellos no le conocían. Esto sigue siendo una verdad en el mundo de hoy. El Señor Jesucristo está entre nosotros y muchos no le conocen. Hoy estudiaremos un pasaje en donde el Señor desafía a sus discípulos precisamente a conocerle. Es decir, les reta a definir y expresar quién es él para ellos. Se trata de un momento en el discipulado selectivo que tenía con ellos en el que el Señor les confronta con este tema. Reflexionemos en esta experiencia. Miren, miren lo que hace el Señor con sus discípulos. Viendo Jesús, perdón, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne en mi sangre, sino mi padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Esto está en Mateo 16, 13 al 20. El Cristo, debo decirles, es sinónimo de la frase o la palabra el Mesías y también de el ungido. Es decir que Cristo, Mesías, ungido es la misma palabra en tres idiomas distintos. Describe al Dios hecho hombre, aquel a quien los seres humanos, en quien los seres humanos tenemos nuestra esperanza. Él es el autor y consumador de la fe. Es Dios mismo hecho un hombre. El ungido, el señalado, el 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 Dios mismo en quien nosotros podemos poner nuestra esperanza. Simón, así se llamaba Pedro antes de llamarse Pedro, Simón inspirado por Dios, porque Jesús dijo te lo reveló, no carne ni sangre, sino mi padre. Simón inspirado por Dios declaró quien era aquel maestro de Galilea y dijo tú eres el Cristo. Y esto trajo repercusiones en Pedro. Esto lo convirtió a Pedro, es decir, lo transformó y se convirtió en material roca con la que Cristo edifica su iglesia, porque le dijo yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre rocas como tú, sobre personas como tú que que declaran que yo soy el Cristo, sobre personas como tú que me conocen como Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. Pedro no fue escogido como una roca principal, fue escogido como una de las muchas rocas que usted y yo formamos, del que que usted y yo somos, cuando declaramos lo mismo que Pedro, que Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, que el Señor Jesús es el, que aquí el carpintero de Belén es el Cristo. Ubiquémonos en el momento histórico de este, de este evento. Nuestro Señor ha entrado en un nuevo retiro, el tercero al parecer en los evangelios, un retiro espiritual con sus discípulos, porque él predicaba a toda la gente, pero de vez en cuando agarraba a sus discípulos aparte y les enseñaba cosas en particular. Otra vez se apartó a lugares donde la población era predominantemente gentil para tener momentos a solas con ellos, porque los gentiles no conocían tanto al Señor Jesucristo como los judíos, como los hebreos. Y en esta ocasión, la razón era practicarles un examen. En cuanto a su desarrollo de discipulado, dos preguntas les hizo. ¿Quién dice la gente que yo soy y quién dicen ustedes que yo soy? Por eso consideremos esta enseñanza importante. Saber quién es el Señor es un reto de fe, es un desafío a creer de verdad. No cree de verdad quien no se interesa en conocer a Jesús y conocer quién es para su vida. Eso sería solo religión, tradición religiosa, pero saber quién es el Señor es un reto de fe, es un desafío a creer de verdad. Los discípulos, antes de encontrarse con el Señor Jesucristo, eran gente muy bien definida. Algunos eran pescadores, otros eran agricultores, comerciantes, había un cobrador de impuestos. Este era muy bien definido, muy bien identificado, porque todo el mundo lo odiaba. Así que, así que todo el mundo le echaba en cara su puesto, porque era un puesto odiado. Incluso había entre los discípulos de Jesús uno que militaba en un partido revolucionario, posiblemente dos, pero de uno estamos seguros, que militaba en un partido revolucionario. Es decir, estaban definidos. Sabían a qué secta pertenecían de los judíos. Cada quien sabía exactamente quién era. No tenían problemas de identidad alguno, pero tampoco tenían motivación que cautivara sus conciencias y les diera significado para vivir. Sin embargo, en medio de todo, en medio de sus vidas, en medio de su rutina, lo único que les mantenía con vida, con ánimo, era la esperanza mesiánica. Todos esperaban que de un momento a otro el Mesías apareciera. Es un hecho que algunos ya habían perdido la esperanza, pero muy seguramente estos hombres que escogió Jesús guardaban esa esperanza. De pronto se encuentran con un hombre que les impresiona con sus hechos y con sus enseñanzas. Revoluciona su mundo, revoluciona su filosofía, sus conceptos religiosos, sus valores morales, sus principios para relacionarse, su política, su economía, su ecología. Les revoluciona por completo. Y ahora sí que están confundidos. Estaban muy bien definidos antes, pero ahora sí que están bien confundidos. Entraron en crisis. Eso hace Jesús en la vida de una persona. Resulta que todo lo que habían creído antes estaba equivocado. Por eso dejaron temporalmente su actividad. Los que pescaban dejaron la pesca. Los de los impuestos dejó los impuestos y se sometieron a un discipulado, sometiéndose a la autoridad y enseñanza de un fuera de serie, que les hablaba de un mundo ideal. Un mundo que estaba más allá de toda lógica y razonamiento humano. Uno que decía, ama tus enemigos, pon la otra mejilla, cárgalo una segunda milla. Ahora sí que tiene necesidad de una terapia espiritual que les ayude a encontrar su identidad. Porque ahora sí que están en un reto bárbaro en sus vidas. Es por ello que nuestro maestro, su maestro de ellos y también nuestro, les hace dos preguntas trascendentes. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy? La misma pregunta, pero en dos niveles distintos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que han oído de mí? Es el primer nivel. ¿Qué es lo que oyen por ahí de mí? Es el primer nivel. Segundo nivel. Y después de todo eso, ¿qué tanto ha influido eso que la gente dice en ustedes para establecer su concepto de mí? Como siempre, Pedro, el aplicado del grupo, es el que toma la iniciativa y responde. Tal vez en nombre de todos los demás que eran menos atrevidos, pero él es el que contesta en forma extraordinaria. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor aprovecha para hablarles de la identidad que habrían de tener a partir de ese momento, porque mire la respuesta del Señor a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de lares no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No estudiaremos eso a profundidad, pero por lo pronto le está diciendo el Señor Jesucristo a Simón, que no se llama Simón, que se llama Pedro, y que además de que le puso nombre diferente simbolizando que lo iba a transformar, lo iba a convertir en alguien que iba a revolucionar el mundo. Y estas frases, frases que le dice, estas cosas que le dice, tienen que ver con eso. Vas a tener una misión, vas a tener una razón para vivir, una razón poderosa para vivir y hacer cosas extraordinarias en mi nombre. ¿Podemos darnos cuenta de lo importante de este asunto? Saber quién es Jesús, también responde a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Pueden notar esto? Cuando descubro quién es Jesús, entonces también sé quién soy yo. Conocer a Jesús es conocer nuestra misión en la vida, es conocer por qué estoy aquí, por qué he sido creado por Dios y he sido puesto en esta tierra. En un sentido real, Pedro también nos representa a nosotros en su respuesta. Así que la enseñanza que le dio a ellos en aquel momento es de pertinencia para nosotros el día de hoy. Es importante, muy importante responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Por eso esta serie, porque voy a dar muchas respuestas, porque vamos a tomar los nombres de Jesús, vamos a estudiar a todas aquellas veces en las que él dijo, yo soy, es decir, usó eso para decir, yo soy el pan de vida, yo soy el maná que llegó al cielo, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy el camino. Vamos a estudiar todo eso, porque es muy importante responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque mientras más respondemos a la pregunta, ¿quién es Jesús? Más sabemos quién somos nosotros y qué hacemos aquí en la tierra. Uno de los problemas más serios de nuestra sociedad, en nuestros días, es lo que yo llamo el equismo. Le voy a enseñar esto acá, muy mío, el equismo. ¿Qué es el equismo? De equis, de equis, equismo. Me refiero a esa inconsciencia, indiferencia, superficialidad y desfachatez con la que algunos tratan los temas importantes de la vida. Y en realidad, todos los temas. Por ejemplo, pues voy a algunos ejemplos. Hermano, no tomé tanto refresco, le puede hacer daño. Y responde el hermano, equis, de algo vamos a morir, ¿no? Hijo, no veas tanta televisión. Tienes trabajo que hacer, equis, al rato lo hago, jefe. Cuidado con ese canto cristiano, lo que dice no tiene base bíblica. Equis, pero habla de Dios, ¿no? Y suena muy padre la música. No le haces el libro, puede contaminar tu vida. Equis, me divierte mucho. Defendamos lo que dice la palabra respecto a la vida antes de nacer. Hay que respetar la vida de los niños antes de nacer. La identidad sexual, hombre, mujer, los valores de la familia. Equis, necesitamos tolerancia. No escuches a los falsos profetas y falsos apóstoles. Equis, salen en la televisión, el canal cristiano, ¿no? No veas programas que contaminan tu vida. Equis, todo mundo lo hace. Esta dejadez hace posible que malos hábitos contamine nuestra vida, que los contravalores ataquen nuestra vida familiar y que las desviaciones teológicas contaminen nuestra mente y corazón. El equismo es una estrategia de autodestrucción, un suicidio moral y un acto de cobardía. Está claro que es el equismo, pero el nivel más grave del equismo es cuando lo aplicamos a Cristo. Si dices que eres cristiano, debes estudiar la Biblia, la vida de Cristo, debes hablar con él, seguir sus enseñanzas, ¿no crees? Equis, eso no es tan importante, yo no le hago mal a nadie, con eso basta, ¿no? Hay gente que dice que es cristiana y dice, equis, a seguir a Jesús. Por ejemplo, algunos dicen que que Cristo fue un gran hombre, un filósofo, un iniciado, etcétera. No solo son tonterías, también es una cobardía peligrosa. Miren, un gran hombre, un filósofo, etcétera. Dice, si dice que es Dios, una de dos, o está loco, es un desquiciado y engañador, o es verdad. Y si es verdad, entonces no es un buen hombre, ni un filósofo, sino es el Cristo de Dios. Y si yo descubro tal cosa, que Jesús es el Cristo de Dios y lo creo, entonces no puedo seguir siendo un simple ser humano que anda por la vida haciendo lo que hacen todos. No. Si he llegado a la conclusión de que Jesús es el Cristo de Dios, entonces me convierto en un cristiano, un seguidor de Jesús, uno que vive a contracorriente, uno que vive las enseñanzas de Jesús. Por eso he aquí el desafío final de esta introducción a la serie ¿Quién es Jesús? Aceptemos el reto de conocer a Jesús como el Cristo y dejemos que transforme nuestra vida como transformó la vida de Pedro. Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías esperado, es Dios mismo, es el enviado de Dios, pero es el mismo Dios hecho carne que está aquí para que creamos en él, para dar sentido a nuestra fe, para dar fundamento a nuestra teología, a nuestra verdad, a la verdad que creemos, a la razón y el motor por el que vivimos. Por eso hagamos la pregunta que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿Y tú quién dices que yo soy? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Cuando respondemos adecuadamente a eso, también descubrimos quién somos nosotros. ¿Quién es Cristo para mí? Perdón, ¿Quién es Jesús para mí? Es el Cristo, el Mesías, el Dios encarnado. ¿Y qué soy yo entonces? Un predicador de ese mensaje, de ese evangelio, un seguidor de sus enseñanzas, uno que le ha entregado su vida y quiere vivir para él. Hermano mío, ¿Quién es Jesús? Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y hermanas y amigos, te pido que a todos nos bendiga, Señor, y que nos permitas profundizar nuestro conocimiento de ti y de esa manera también profundizar nuestra vida cristiana. Te pido que bendigas a los atribulados, a los tristes, a los acongojados, a los enfermos, Señor, a los confundidos, da aliento, fortalece, esperanza y dirección por Santo Espíritu. Pongo a todos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana para estudiar quién es Jesús en el Nuevo Testamento. Hasta pronto.